¿Estás buscando unos auriculares calidad-precio para disfrutar de tus juegos favoritos? Pues hoy te presento los QCIEG1 Hola a todos y gracias por estar en un nuevo video El día de hoy tenemos algo interesante Y son estos QCIEG1, unos auriculares destinados al público gamer en los celulares, etc Y pues bueno, según la marca, si tú juegas Free Fire, juegas PUBG, juegas COD Vas a poder tener una muy buena experiencia gracias a este dispositivo Entre sus características más destacadas nos encontramos una latencia bajita de 45 milisegundos que la marca nos ofrece Una conectividad Bluetooth 5.2 y también compatibilidad con la aplicación de QCIE En la cual vamos a poder pues ecualizar y también aprovechar algunas opciones que vamos a tener en la misma Eso sí, antes de continuar te sugiero que te puedas suscribir al canal Para que puedas estar pendiente de todos los videos que seguimos trayendo De hecho de la review, de las comparativas que hagamos también con este dispositivo Y no te olvides también que en pixelc.tech tenemos un portal web muy muy chévere de noticias tecnológicas Y bueno, dicho esto, más bien empecemos viendo el unboxing Y bueno, esta es la cajita de nuestros auriculares Que bueno, la verdad tiene este diseño plateado Por la parte de acá nos indica algunas características estrella de nuestros auriculares Tenemos acá la foto de los mismos Y dentro de ella tenemos pues los manuales de usuario Los repuestos para las almohadillas de nuestros oídos Por supuesto, el cable USB tipo C para poder cargarlo Y aquí ya nos encontramos la cajita, el case de carga para nuestros auriculares Que bueno, tiene esta forma un poquito peculiar Pero como ustedes pueden ver, tenemos acá el puerto USB tipo C para poder recargarla Además de que también acepta carga inalámbrica y su capacidad es de 450 miliamperios Por esta parte de acá podemos ver el logo Y como no, también tenemos un LED que se ilumina de color azul Como lo pueden ver en la cámara Y al abrirla ya nos encontramos en cambio con nuestros auriculares en la parte de adentro Como ustedes pueden ver, la verdad es que son muy muy bonitos Tenemos el diseño de las almohadillas, son in-ia Y en este caso vienen en un color gris, no vienen en negro Y la verdad es que no me desagrada Tienen este tono piano que se ve bastante bien Y por esta parte de acá tenemos el mismo color en un tono mate Y tenemos también un LED justamente en donde se sitúan los paneles táctiles Eso sí, cada uno de estos auriculares tiene un driver de 10 milímetros dinámico Y vamos a colocarnoslos para ver pues qué tal quedan La verdad es que son bastante cómodos Siento que sí, se adaptan bastante bien No siento que se me estén moviendo Pero bueno, en la review vamos a hablar un poquito más de esto en el tiempo de uso, etc Y no sé que también lo pueden apreciar pero sí sobresalen un poquito No quedan feos para nada Pero bueno, es un dato a tener en cuenta Y pasemos a hablar en cambio de las características estrella de estos auriculares En la cual destaca un IPX5 para resistir lo que son pues salpicaduras y sudor En el caso de que hagamos ejercicio, estemos por afuera y caiga la lluvia, etc Pues los auriculares van a resistir este tipo de cosas moderadamente Además contamos con un modo gaming para disfrutar de los videojuegos Pues podemos estar en el modo música o en el modo gaming Y de ahí viene la siguiente parte que es la autonomía Algo muy importante en lo cual el fabricante nos ofrece una autonomía con el modo música únicamente De hasta 8 horas, ya veremos en la review si esto se cumple Y cuando tenemos activado el modo gaming esta se reduce hasta las 6 horas Normalmente esto suele depender mucho del volumen a cual utilicemos nuestros auriculares, etc Pero bueno, en la review desarrollaremos ya todo esto después de hacer esas pruebas Algo muy muy importante son los códecs de audio con los que funcionan Que en este caso son AAC y SBC Que está bastante bien Lo que quiere decir que vamos a poder disfrutarlos pues en cualquier Android Y también en cualquier iPhone vamos a poder aprovechar al máximo sus capacidades Ya que no contamos con un aptX que bueno, nos limite en este tipo de cosas Ya que recuerden el dispositivo con el cual los estemos utilizando Debe tener también el aptX, etc Para que pues todo sea al 100% compatible Y bueno, llega el momento en cambio de hacer un repaso a la aplicación Con la que interactúan estos auriculares Vamos a ver pues qué opciones tenemos Si hay ecualizaciones, etc Y bueno, para ello vamos a iniciar poniendo nuestra pantalla Como siempre por este lado de acá Y la aplicación se llama QCYS Esta que ven aquí en la pantalla Vamos a iniciarla Le cerramos por acá Lo único que tienen que hacer es loguearse con un correo Con Facebook como ustedes prefieran Y acto seguido pues ya solo seleccionan Agregar dispositivo, los va a detectar y se van a conectar Yo en este caso ya los tengo pues vinculados Y si ustedes ven en esta pestaña de estado Vemos pues la cantidad de batería que tenemos en cada uno de nuestros auriculares Y cuando vamos en cambio a la derecha A la parte de sonido Tenemos algo muy muy interesante Que son las ecualizaciones Tenemos uno predeterminado y tenemos cinco extras Además de que podemos también personalizar uno nosotros a nuestro gusto Y algo muy muy interesante es que en este caso El modo gaming también lo podemos ecualizar Podemos elegir el predeterminado O también podemos elegir lo que son pues los balazos Sonidos de pasos, sonido de explosión, sonido de carros, de aviones Esto es muy muy importante para juegos como PUBG, Call of Duty, Free Fire En donde queremos pues por ejemplo con los pasos Escuchar a nuestros oponentes cuando están alrededor De mejor manera lo vamos a poder hacer Y eso está muy muy bueno Si seguimos avanzando hacia la derecha Lo que tenemos en cambio son los paneles táctiles Que vienen con una configuración predeterminada Y yo ya los he adaptado pues a mi gusto Con un toque pues le doy pausa o play a la reproducción También con los dos toques retrocedo o adelanto la canción con la que esté Y con tres toques a la auricular izquierdo Lo que voy a hacer es llamar a mi asistente de voz Además de que con tres toques en el derecho voy a activar lo que es el modo juego Que por cierto también se puede activar desde aquí, desde la aplicación Y de hecho vamos a darle tres toques Y vemos como se activa Le vamos a dar otros tres Y vemos como se desactiva Tenemos algo muy muy importante también El modo de dormir Que es para evitar los falsos toques en el panel táctil Cuando vas en la moto, cuando estás haciendo ejercicio, etc Y por supuesto también estos dispositivos van a recibir actualizaciones Si le damos acá en más configuraciones Vamos a poder restaurar la configuración predeterminada Eliminar los registros de emparejamiento Ver el modelo, la información de nuestros auriculares Eso sí, tenía entendido que teníamos una cancelación de ruido activa Pero no encuentro por ningún lado cómo podemos activarla Así que bueno, para la review ya les tendré ese dato de si es fake O si realmente tenemos esa opción Pero de momento pues no la encuentro Y bueno, ahora sí, hagamos una pequeña prueba con los paneles táctiles Como ya lo dije, con un solo toque debería activarse la reproducción Y efectivamente ahí está Y démosle otro toque al izquierdo Y se va a pausar Está muy bien La verdad es que reaccionan bastante bien Eso sí, no sé si ustedes lo notan Pero con los dos toques Hay un poquito de lag entre la acción que nosotros queremos Y cuando ya la aplicación la realiza La verdad es que lo hace bastante bien Como ustedes ven, no falla Y de hecho estos no es que se me dificulte acostumbrarme Pues a ubicarlos y hacerle las picaditas Pero bueno, vamos a ir con los tres toques Para el lado izquierdo Que debería activarnos Google Home Y en este caso pues aquí lo tenemos Y bueno, el modo gaming que lo activábamos en el auricular derecho En donde pues hay un ruidito que nos lo indica Pero si quieren asegurarse pues en la aplicación Ya ven si está activado o desactivado completamente Y bueno, en cuanto al audio La verdad es que están bastante bien Tenemos unos bajos muy muy presentes De eso me gusta bastante Distingo bien las frecuencias No se me mezclan cuando subo el volumen al máximo No noto que se me mezclen demasiado los sonidos Ya que bueno, estamos hablando de unos calidad-precio Y a veces es muy común que al máximo volumen pues esto suceda Sin embargo pues recomendaría utilizarlos un puntito o dos más abajo del máximo Para que la calidad del audio pues sea óptima Así que bueno, ese fue el unboxing y las primeras impresiones Que nos han dado estos QCY-G1 Recordemos unos auriculares gaming para celulares Entre otros dispositivos como tablets, etc Que la verdad como ustedes pueden ver Están bastante, bastante bonitos Me gustó mucho en este caso el tono piano que tienen Combinado con el tono mate en la parte de los paneles táctiles Y bueno, puntos a favor Vimos un muy buen audio Vimos también unos paneles táctiles que reaccionan muy muy bien Habrá que ver cómo están realmente en la latencia En los micrófonos, etc Pero como siempre todas esas pruebas las tendremos en la review de estos auriculares Y en fin, eso ha sido todo por el video de hoy Si te gustó dale like, suscríbete Déjame cualquier duda o recomendación para la review que puedas tener En la cajita de los comentarios Además debes estar muy atento porque estos precisamente los vamos a sortear Junto con la tienda que los envió para que podamos hacer estos videos Y el sorteo seguramente lo hagamos por Instagram Así que bueno, estate atento a la review que seguramente ahí te voy a estar trayendo noticias al respecto Escríbeme también por mi Instagram personal si tienes alguna duda más directa Yo estaré gustoso de responderte Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video Adiós Chau